hola muy buenas aquí nos tenemos la segunda parte del vídeo inicio bien nos quedábamos con la cámara test el motor lo hemos probado que funciona y el cámara test también lo hace perfectamente en este caso es esta caja es plástico es totalmente plástico este controlador está funcionando con el con el driver drv 88 25 32 micropasos drv 88 25 con el 32 micropasos en este caso este controlador es el digamos entre comillas el versión light con el caja plástico sin ningún tipo de extras sin 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 historias digamos entre comillas simplemente la placa de placa arduino y voy a poner una secuencia para que lo vemos y y y y y y y y y en este caso vuelve al posición inicial porque está configurada que vuelve el motor a la posición inicial o sea como bien podemos ver la cámara de fotos funciona perfectamente el motor funciona perfectamente y lo hizo la secuencia tacua como estaba configurada con 20 micras la secuencia de 10 lo mínimo lo que se puede configurar es una micro empezando de una micro subiendo para arriba vamos a ver este controlador está hecha de una configuración estándar lo que significa que cualquier tipo de motor ni ma 17 se puede conectar con ello y de todas formas si alguien tiene cierta duda o tiene algún tipo de miedo o algo así que su motor no funciona pues siempre podéis pedir un motor un motor ni ma 17 con el controlador los motores lo que uso los motores lo que uso son buena calidad uso estos modelos de motores de 1,5 amperios o 1,7 amperios son motores buenos buenísimos funcionan muy bien casi no se calenta o sea casi absolutamente no se calenta y las vibraciones mínimas mínimas muy poco muy poco el controlador funciona con el cargador de 230 voltios a 12 voltios y está configurada para 0,6 amperios ya sabéis que el driver se puede configurar el amperaje está configurada para 0,6 amperios con 0,6 amperios este modelo de motores de 1,5 o 1,7 amperios van muy bien sin calentarse sin vibrar y lo muy importante es con muchísima fuerza o sea tienen muchísima fuerza esos motores de son de 4 centímetros no bueno 38 milímetros de largo son tienen una fuerza tremenda o sea prácticamente se puede decir que cualquier tipo de carril de macro carril macro ray lo que podéis tener se lo lleva perfectísimamente sin problemas cámara de fotos con el cable y claro luego ya si lo miráis en los vídeos tutoriales lo miráis la página web y vais a encontrar muchísimo más y bueno prácticamente se puede decir que el controlador con el driver 32 micropasos es estable funciona perfectamente y con cualquier dispositivo de android se puede instalar la aplicación se puede instalar la aplicación y va de maravilla bueno pues terminó el vídeo hasta luego